¡Despiértate! Las mañanas del fin de semana empiezan a toda máquina con... El Pájaro Loco El Increíble Paul El Hombre Araña y sus Amigos Increíbles Y las Tortugas Ninja Si lo que quieres es quedarte dormido, mira otro canal Sábado y Domingo a partir de las 8 y media de la mañana Más vale que esto sea bueno ¡Ay insecto estúpido!